Hola chicos, hoy os voy a explicar cómo poder trabajar con un fítbol o un swissball en casa de la manera poco lesiva, un poco propensa a la lesión, un poco agregada y la funcionalidad que tiene este balón. El fítbol o swissball es un balón que es importante que sea de calidad, es importante que el material sea bueno y tiene que estar totalmente hinchado, dependiendo un poco la altura que tengamos podemos utilizar un balón más pequeño o más grande, este es de 55, yo miro unos 78 y me va bien para el trabajo que voy a hacer hoy, dependiendo del trabajo que realicemos, necesitaríamos también más o menos pequeño. Pero en torno a un 80 o inferior, 55 centímetros, como mucho 65 y ya más grandes de 65 sean muy grandes, ¿vale? Y con mi altura, pues por debajo de 55, llevando 45, pues también serían muy pequeños. Porque lo importante, por ejemplo, a la hora de sentarnos, es que nos queden las piernas en 90 o ligeramente por encima. De hecho, es un balón que lo vamos a utilizar mucho. En la clase de él para sentarnos y saber cómo sentarnos y desde él movernos de una manera fácil y sencilla. Entonces, la gran pregunta siempre de cómo sentarme encima de un balón es sobre mis isquiones, los dos bolsicitos que tenemos en la pelvis. Y si los encontramos un poco, inicialmente separando un poco los glúteos, notaremos cómo toman presencia sobre la posición. Desde ello, lo que yo creo que hagamos es colocar las piernas en 5-5, los pies, a poco muy lineal, un poquito abiertos, una posición cómoda que nos dé estabilidad. Y la columna larga, como sea, a dos días de la coronilla, trabajando la elongación axial sobre ella, ¿vale? No quiero caídas, ¿vale? O muy abiertas. Desde aquí vamos a respirar, vamos a colocar la mano en el abdomen, vamos a notar cómo hay que dar. Y empujamos y expandimos, exhalamos y empujamos y empujamos. Vamos a ir cada minuto. Vamos a ir cada minuto. Y verticalmente hacia el esternón, que toma también presencia al final del movimiento. Desde ahí lo que vamos a hacer es utilizarlo para abrir la columna y también cerrarla con la inhalación. Quiero que sintáis todas vuestras perterras pegadas en el balón, por eso importa que esté hinchado, no que esté desentrado y que se enforme la postura. Y desde ahí lo que vamos a hacer es, vamos a, por allá de las manos, vamos a abrir atrás, soportando el peso de esta cabeza. Vamos a abrir bien el cuerpo. Vamos a abrir bien los codos. Vamos a abrir bien los codos. Hacia atrás, 10 veces. Cojo, hecho para volver. Antes de la tarde, ¿no? ¿Qué es lo queema de la pieza? La pieza que es la pieza que es la pieza. ¿Has sufrido? ¿No? Vamos a abrir. Vamos a tirar del brazo, en este caso derecho hacia abajo, respirando. Seis veces. Cambio al lado. Vamos a tirar del brazo. Abrazamos el balón, exhalamos y nadamos constantemente. Bien, nos incorporamos, nos sentamos y desde esta posición vamos a movilizar el cuerpo. Vuelve al centro y acordaos siempre que la mano no se puede mover y en día voy a mantener siempre la posición sobre la cadera. Hacemos hacia la izquierda, vamos a hacer 6 por lado. La mano derecha en este caso pide a la izquierda para abrir un poco más. Apte a la izquierda. ¡Gracias por ver! 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 Mantengo la longitud, la alineación, bien, saco un poco, si hay visto trabajo a pie o a otro, incorporadlo. Vamos a repetir una vez más el ejercicio, tocamos manos con rodillas a la vez que la rodilla se aproxima del brazo y en ningún momento, al hacer eso, flexiona la pulmina, sigo mantiendo la longitud y realiza el movimiento. Vamos en 3, 2, 1. Descanso, nos vamos a dar un minuto de descanso chicos, bebemos un poquito de agua y volvemos a la hora. Vamos a dar un minuto de descanso. 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 Perdón chicos, volvemos. Bien. Entonces, una vez ya he hecho diferentes ejercicios sentado, vamos a pasar a la de rodillas con los antebrazos en la boca. Vamos a dar un minuto de descanso. Vamos a dar un minuto de descanso. Vamos a dar un minuto de descanso. Porque es nada más puedas colocar en la posiciónFunción. Si nuestra postura la va a ser mucho más cómoda, sin embargo cuando adelantemos, la cadeta hacia adelante, el abdomen va a tener que trabajar para mantener la postura. Dicho esto, vamos a hacer una rensa manteniéndonos en el tiempo durante 40 segundos. En este gosh tempos forma con los hombros, la cabeza hacia una caída y las escápulas llegan separadas y respiramos por losrichtas dentro del de frente. Gracias por ver el video. Desde esta postura, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a bajar y subir, vamos a avanzar, y con la ayuda de los brazos vamos a subir de nuevo arriba. Nos levantaremos en la línea, manos se quedáis en esta posición, y a la vez que vamos bajando, vamos llevando la cadera hacia delante y volvemos atrás. ¡Vamos! ¡Vamos! Seguido, he hecho un poco más de 6, pero me parecía importante a la hora de organizarlo. ¿Vale? Seguido de esto, vamos a realizar 6 flexiones. Las flexiones, creo que las bajábamos de rodillas, hasta montar con el tenso, sin apoyarnos, y volver a salir. Manos abiertas, fesión, poniendo aire, empujo, y mueves tablas, junto. Una más. Apoyo, descanso. Vamos a realizar estos dos ejercicios tres veces, que son subir y bajar en la plancha, más luego flexiones 6, 6, dos vueltas más cada una. Vamos a realizar. 1, 2, 3, 2, 1, 2, 2, 1. Voy de empujo, no más, descanso, podemos soltar y estirar aquí, chicos, quitarlos un lugar, alejas, más drástica, aquí, más a la zona superior, y volvemos a la última momento, el apoyo, rodillas, que sea correcto, hombros, lejos las orejas, flexiones, 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 Y volvemos a los siguientes ejercicios y últimos de la clase B. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! 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 Se siente cogiendo aire, exhalando, inhalo brazo bien, vamos a un pie, exhalando, inhalo brazo bien, vamos a un pie. Un minuto de descanso chicos, volvemos para hacer un último ejercicio de rotación en la posibilidad de deshancada, se me gusta muchísimo y es importante que lo hagamos, ¿vale? Un minuto y volvemos. Bien chicos, último ejercicio en el zancada, importante lo que os comentaba. Una zancada en la que repartamos el peso entre los dos pies, punta del pie del trasero, planta el pie del acero. Desde aquí, vamos a llevarlo a un lado, al otro, sin perder la estabilidad, y arriba. ¿Vale? Una. Dos. Exhala en medio, coja en los lados. Tres. Cuatro. Uno más. Como veis, no movamos nada, entre el inferior lo que tenemos estable, trabajamos en el neso. Un minuto. Sin mover la cadera, por mucho que pongamos los brazos. Una más. Bien, descanso, un poco más de exigente, sobre todo al final, el mantener el trabajo sostenido sobre la pierna, y a la vez movilizar nuestro cuerpo, ¿vale? Exhalamos cuando llegamos al centro, al punto de base, inhalamos un lado, inhalamos al otro, inhalamos arriba. Vamos a hacerlo una vez más chicos, este ejercicio dos veces, es un poco más intenso, y iremos ya demandando un poco más en los próximos estrenamientos, ¿vale? Siempre desganzamos entre cuarenta, treinta segundos, los que más en forma estéis, un minuto, ¿eh? Y sabed que el entrenamiento de hoy ha sido un poco más tranquilo, pero volvemos buscando las posibilidades que ir con este balón, y empezando del menos, y iremos progresando a más. Vamos, última vuelta, ¿eh? Exactamente igual. Adelanto. Primero, pierna, mantengo las solidades, de abajo, bordo, en su sitio. Y orden, orden ahí. Cuatro. Uno más. Cuatro. Dos más. Una más. Y descanso. Pues ha sido hoy por todo chicos, todo por hoy. Muchas gracias por haber estado un día más con nosotros. Y, ya os digo, un trabajo de nivel básico, muy incipiante, o para empezar con el balón. Una gran herramienta que es muy importante para nuestro día a día, si sabemos utilizarla. Y nada, gracias por estar ahí un día más. Mucha fuerza. Un fuerte abrazo. Y nos vemos pronto. Tuneo, como si mostró. Pues ha sido hoy. Un Bด.